¿Qué pasa? Mira la cámara ¿Qué? Hola, ¿qué habla? ¿Qué habla? Que no quiero salir yo Que yo no valgo Eso no quiero A la que no quiero A la que no quiero Eso ¿Qué? Mira, di hola, di hola Mira la cámara Es aquí Mira, di hola, di hola Mira, di hola, su preciosa Mira tu cara más bonita Mira que cara más bonita Mira Hola Hola Así Hola, hola Hola, es Si ustedes me cuentes, es pensado...